Inaugura el nuevo complejo fronterizo integrado de Chungará. Con marcha silenciosa en el centro de Arica, conmemoraron el Día del Detenido Desaparecido. Marinos festejaron hoy 169 años de la creación de Directe Mar. Ariqueños vibraron con muestra fotográfica de la Reforma Agraria. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision entregando una síntesis informativa del día preparada por nuestro departamento de prensa. En esta oportunidad, el periodista Udo González entrevistará al director de Arica Doc, Juan Pablo Donoso, con quien conversará sobre los detalles acerca de esta iniciativa cultural que se desarrolla en nuestra ciudad. Con esta presentación, vamos inmediatamente a la revisión de las informaciones del día de hoy. Así como ocurrió hace algunos días en Chacayuta, ahora en Tungará comenzó a funcionar el nuevo complejo fronterizo integrado. Esto implicará que los controles de salida de Chile e ingreso a Bolivia serán en tambo quemado y la salida de Bolivia y entrada a nuestro país en el nuevo complejo Tungará. Los detalles en la siguiente nota. Emplazado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y con una ubicación estratégica cercana al límite con Bolivia, comienza a funcionar el nuevo complejo fronterizo integrado Chungará. Esta nueva y moderna infraestructura consiste en nuevas dependencias destinadas al apoyo y labor de las tareas de control en la frontera que realizan de manera integrada los servicios controladores de Chile y Bolivia. Iniciamos un proceso de funcionamiento, del funcionamiento completo del complejo, pero a la vez iniciamos lo que se llama un complejo integrado de doble cabecera, que es nada más que funcionar con los equipos de funcionarios de Bolivia, hacer control en Chile de la salida de Bolivia y ingreso a Chile y hacer control en tambo quemado de la salida de Chile e ingreso a Bolivia. Y eso es relevante porque hace más de 4 años que este sistema dejó de funcionar a partir de hoy y quiere ser indefinido para nosotros, vamos a mantenerlo en el tiempo. Del punto de vista del personal, lo que nosotros tenemos en el complejo Chungará es 5 funcionarios de migraciones de Bolivia, 7 funcionarios de la aduana boliviana que hacen los trámites de salida de las personas y los vehículos desde Bolivia y luego tenemos 11 funcionarios de PDI que van a funcionar en esta primera etapa del control integrado, 31 funcionarios de aduana que deberían funcionar en esta etapa y 14 funcionarios del SAG para los trámites de entrada a Chile. En tambo quemado, funcionarios chilenos que van a ir a trabajar allá, tenemos a 3 funcionarios de PDI que deberían estar viendo a cumplir la función de salida de personas desde Chile hacia el territorio boliviano y 5 funcionarios de la aduana chilena que van a cumplir las mismas funciones con los vehículos y las cargas en ese recinto. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Unidad de Pasos Fronterizos y la Gobernación Provincial de Parignacota construyeron un nuevo complejo considerando los acuerdos de control integrado vigentes entre Chile y Bolivia. De manera que la nueva infraestructura cumpla con los requerimientos necesarios para que tanto los funcionarios de los servicios controladores de Chile y Bolivia puedan realizar los controles de salida de Chile e ingreso a Bolivia en tambo quemado y la salida del país alteplánico y entrada a nuestro país en el nuevo complejo Chungará. Bueno, el Servicio Agrícola y Ganadero, el esfuerzo de analizar nuestra dotación actual que obviamente el acuerdo sentido de este nuevo control es aumentar el flujo, por lo tanto aumentar nuestra dotación en algún lado en tema más gradual. El sentido de tener nuestros funcionales capacitados constantemente a través de nuestras capacitaciones internas, a través de nuestro trabajo interno con nuestros funcionarios para poder adaptarse a estas condiciones que son de alguna u otra forma inhóspitas, a trabajar a 4.700 metros de altura, con sus exámenes de altura y con las capacitaciones especiales para poder hacer cumplir nuestra misión de la protección del patrimonio fito y zoosanitario de nuestro país. Una de nuestras labores es la contención de la hidroga que ingresa al país por este paso habilitado, es un trabajo en conjunto con aduanas donde se busca perfilar a los correos humanos, ¿cierto? Que más que nada los que ingresan con correos humanos, tragadores de ovoides, en maletas, drogas en plantillas, entre otros. El nuevo edificio brinda mayor comodidad tanto a los funcionarios que trabajan en él como a los usuarios que crucen la frontera, debido a que contempla altos estándares de infraestructura en relación a las actividades de control. Cuenta con 19 ventanillas para el control de vehículos particulares y buses, además de 22 de atención para vehículos de carga con una superficie totalmente techada, lo que ayuda a soportar las extremas temperaturas que se registran en la zona durante todo el año y facilita la revisión que realizan SAG y aduanas en los vehículos. En lo que se refiere al descanso de los funcionarios, el complejo cuenta con un casino para la alimentación, salas de estar y recreación, cocina y un espacio de habitabilidad de hasta 90 funcionarios de los distintos servicios controladores y equipos de coordinación del complejo fronterizo. Hoy a nivel nacional se conmemora el Día del Detenido Desaparecido y en nuestra ciudad se realizó una marcha en pleno centro de Arica donde queda de manifiesto que las heridas de la dictadura militar siguen latentes en nuestra comunidad. A continuación, el periodista Jorge Morín nos cuenta más sobre la actividad realizada el día de hoy. En una acción que incluyó una marcha silenciosa por el paseo 21 de mayo, las integrantes de la organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos recordaron a los hombres y mujeres detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar ocurrida durante 1973 y 1989 en nuestro país. En la ocasión, Sandra Bravo Bobadilla, presidenta del colectivo, reiteró el pedido de justicia y verdad plena, única instancia que permitirá honrar la memoria de los 1.132 personas de quienes aún no se desconoce su padradero. Más que una marcha es un hito, está instalándose por ejemplo hoy día en la Universidad, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con una exposición pequeña que es una réplica y hoy en el Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido es una fecha que sin duda no podemos por ningún motivo pasar por alto. De más de 1.100 y tantos detenidos desaparecidos, solo 100 y tantos han sido recuperados. Entonces es para decir, para que nunca más, verdad y justicia plena. Como organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos también hemos colaborado para poder inaugurar el 11 de septiembre la exposición arpillera y movilización social en la Galería San Marcos, perdón, el 11 en el Hall del Teatro Municipal con las afichas sobre la resistencia y el día 12 de septiembre en la Galería San Marcos con la exposición arpillera y movilización social que son parte de la exposición que trae el Museo de la Memoria pero que de alguna manera también busca ocupar otros espacios para que toda la comunidad pueda venir a mirar. Nosotros hemos dicho con mucha fuerza también que un país sin memoria está condenado a repetir su pasado, por eso es la lucha pero también hoy particularmente esta exigencia de verdad y justicia y es un compromiso que como Mujeres, Memoria, Derecho Humano y también integrantes Mujeres de Luto llevamos adelante hace muchísimos años y reiteramos además esto que es autoconvocado. Una jornada llena de emoción en la que se mantuvo presente el recuerdo de aquellos que aún no regresan a casa desaparecidos en una de las épocas más oscuras de nuestra historia madres, hermanos, hijos, todos fueron afectados por esta situación lo que sus familiares buscan mantener en la palestra hasta encontrar la respuesta a la pregunta ¿qué fue de ellos? Mi marido es detenido, desaparecido el 31 de julio de 1977 él se llama Juan José Payalés Payalés son 40 años que yo he estado tratando de que me den respuesta por él y hasta este momento no ha pasado nada pero gracias a Dios ahora, la semana pasada vino el ministro en visita vino los de los derechos humanos, vinieron abogados, vinieron de investigaciones vinieron asistentes sociales y espero que esta vez sí que tengamos nosotros una respuesta de nuestros familiares porque la verdad que yo quedé con toda mi familia muy chiquitita quedé con mi familia con una niña de 5 meses, una hija cuatro hijos hombres, todos menores, el mayor tenía nueve años reiterando el compromiso de la organización como de otras similares de mantener viva la memoria y las acciones que permiten establecer la verdad la agrupación invitó a la ciudadanía a visitar las tres muestras que el Museo de la Memoria trae en estos días a la ciudad exposiciones que son parte de la muestra del Museo de Santiago la inauguración de la primera de estas muestras se realizará mañana jueves a las 11.30 horas en el Hall Central de la Universidad de Trapacá Nuestro largo país está acompañado por una larga costa la cual desde hace 169 años es custodiada por la Dirección General de Territorio Marítimo y hoy la Armada celebró este acontecimiento galardonando a sus representantes En el muelle naval se realizó esta mañana la celebración por 169 años del servicio litoral y la creación de la Dirección General de Territorio Marítimo una ceremonia marcada por la primera vez en la historia que los miembros de servicio fueron galardonados tras cumplir 7, 10 y 14 años dentro de Directe Mar en la oportunidad se destacó la importancia del organismo en cuanto a nuestro país es bañado por mar de norte a sur por tal motivo es fundamental el control correcto de las costas y el tráfico de navíos las cargas movilizadas por los diferentes puertos y la seguridad de la ciudadanía en la costa nacional Definitivamente sí, yo creo que si uno mira nuestra región el mar es el que produce el mayor polo de producción para nuestra región completa uno en cuanto al transporte marítimo el cual tiene una característica nacional hay que pensar que más del 98% de toda la carga de Bolivia pasa por nuestra región la actividad pesquera, la industria pesquera y también destacar que tenemos en este momento el único astillero en toda la zona norte con lo cual ya tiene una característica estratégica la sumatoria de todos estos factores indican que la región de Arica y Parinacota tiene una relación directa en cuanto a su producción y su generación de empleo y toda su actividad en beneficio de nuestra región en base al mar Por su parte el capitán de puertos destacó la labor que realiza directe mar a lo largo de nuestro país siendo el principal cuidador de las costas nacionales y poniendo control en los distintos astilleros de nuestro país La importancia es que no exactamente los 169 años sino que desde antes ya hay una presencia de la autoria marítima lo que pasa es que se formaliza a una cierta manera con la ley del año 1848 pero la verdad es que el ejercicio de la autoría marítima es permanente ya como lo decía en mi discurso hay acciones de policía marítima, de control de registros de nave de control de la actividad marítima ya en el año 1817 que teníamos nuestra marina mercante pero ya en el año 1811 ya nuestra junta de gobierno había habilitado puertos en Chile para que se desarrollara la actividad marítima así que es una actividad que venimos realizando como chilenos a lo largo de toda nuestra historia desde los comienzos de nuestra historia y hoy en día esto obviamente que ha ido mutando de acuerdo a las necesidades actuales tanto nacionales como internacionales en nuestro ámbito y tenemos que tener una autoría marítima acorde a esos requerimientos por lo tanto ha habido una evolución en el marco legal se ha ido fortaleciendo la legislación marítima nacional acorde también a los tratados internacionales, acuerdos, etc. así que lo que le podría decir que es toda una trayectoria que tiene la institución o ya más formalizada a contar del año 1848 como autoría marítima La jornada contó con la presencia de familiares de los miembros de la Armada que fueron galardonados, quienes fueron destacados por el gobernador marítimo como un pilar fundamental para el desarrollo de toda una carrera dentro de Directe Mar manteniendo el correcto desarrollo del trabajo en las costas de nuestro país Vamos a una pausa comercial Ya regreso en nuestro estudio El periodista Udo González entrevistará al director del festival Arica Doc Juan Pablo Donoso Ya volvemos Gracias por ver el video